Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a un episodio más en Ezra Howard Acá en este lado se encuentra el comandante Ezra Por si no lo sabían, ¿no? Como no había doctor Ezra, ni chamán Ezra Hoy día es comandante Ezra, la mierda todo, señores En Instagram les dejé un cuadrito para que me pongan alguna traición Que pudieron haber tenido por parte de sus amigos, ¿no? Y créanme, la gente se fue en floro Todo el mundo es a cadera de vuelta, Dios mío, ¿qué está pasando aquí, señores? Así que vamos a leer sus respuestas y vamos a darles algunos consejos aquí 20 soles no hay por aquí No, perdón, 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 perdón La costumbre, la costumbre, vamos Mi amiga durmió con mi flaco cuando lo era Claro está, jiji Obviamente, mamita, serías cojuda si sigues con él Bueno, pues acá hay una irremediable traición por parte de tu amiga Si a ti yo te recomiendo que te alejes de ella O bueno, no sé No, porque algunas personas se traicionan y luego son patas He visto muchos Pero bueno, mamita Te voy a redactar aquí una orden de alejamiento Para que te alejes de ese hombre Y de esa mujer también Una vez gileaba a mi flaco Y después de un tiempo se hicieron flacos Dios mío ¿Qué le pasa a esta gente? La juventud de verdad se está yendo cada vez más a la mismísima mierda Este tipo de casos se ven muy a menudo en esta comisaría, señores Así que, bueno, pues haría una denuncia y una orden de alejamiento para ti y para esas personas Pero normalmente se vuelven amigos Me tiré la pera Y mi mejor amiga llamó a mi vieja para decirle Cagona, jamás olvido Me dice, acá Cagona, pues eres, eres cagona Se supone que tu mejor amigo te está confiando que se escapó del colegio Tú ya dijiste Ay no, es por tu bien Porque de verdad en el colegio se aprende bastante Que encima le dice a tu vieja No, no, no La verdad es que voy a poner una orden de captura Para esa mejor amiga 15 días me tiré en calabozo, carajo Pan y agua nomás le voy a dar esa desgraciada Como cuando le cuentas a tu pata De la flaca que te gusta Y te traiciona hablando mal de ti a la flaca No Ese aún sí está cagado, señor Ese huevón sí me... No Que le pregunta mi arma, pregunta mi arma Tranquila, tranquilo No, pues man, ¿cómo va a ser eso? Tienes que irte preso, un mes Mi flaca me dejó por mi pata Y después yo le quité a su flaco Y soy feliz con mi pata Muy bien, acá no se juzga Pero esto es un triángulo amoroso Pendejo realmente Full venganza, mano ¿A qué full venganza? Ve de venganza Recuerda lo que dijo el chavo Bueno, don Ramón al chavo La venganza nunca es buena Mate el alma y la envenena Pero si eres feliz ahora con el pata, pues... Un aplauso, un aplauso, un aplauso, ¿no? Un aplauso ¡Bien, amor! O sea, manito Tú, tú sé feliz Tú sé libre Sí, toma Chapa tu DNI Britney dice Hablar mal de mí Y la consideraba parte de mi familia Pinche bitch Uy, este es entre mujeres A este es entre... Oh, Dios mío Traición, mana La traición en su máxima expresión Ah, encima con rima Encima con rima le meto Ese tipo de personas que hablan mal de ti A pesar de que tú les diste toda la confianza Se aprovechan de esa confianza Así que, ¿sabes qué? Mándame un DM con el nombre de tu amiga Voy a buscarle en el patrullero Y la voy a sembrar ¡No, comandante! La voy a sembrar La voy a sembrar La voy a sembrar Voy a ir a su casa y voy a sembrar Buenos valores ¡Ay! Buenos valores Para que aprenda Y para que se encamine en el camino de Cristo Kevin dice Mi supuesto pata Dijo que no había hecho nada en el examen Y resulta aprobando y nosotros viqueando Eso es ser cagón, pemano ¿Cómo vas a dejar a tu banda? A tu mancha A tu cru, huevón ¿Cómo vas a batonarlos en un examen, Dios mío? No ¿Sabes qué, Kevin? Por favor, te invito a acercarte a la comisaría Y poner tu denuncia Tienes que pagar 20 soles en el Banco de la Nación Y 20 soles a mí Para poder avanzar rápido con la gestión Y tener la firma del superior ¿Las firmas administrativas? Sí, exacto Mi amigo se alejó de mí Era raro Hasta que supe que estaba con mi ex Puta, mano Cagó, pemano Cagó, pero ya es tu ex, pemano Yo creo que debió quizás haberte lo dicho antes, maña Mano, ¿sabes qué? Estoy saliendo, no te molestes Y punto, ya está ya no Que lo que digas no importa Pero ya te lo dijo, maña Pero no, pues acá No, yo te he cagado, ¿sabes qué? Bueno, voy a redactar una orden de allanamiento Para poder entrar a las 5 de la mañana a la casa de ese cagón 5 de la mañana, 4 y media más o menos Por ahí vamos a estar entrando Y va a salir en alto al crimen, maña Mi ex mejor amiga hablaba mal de mí a los chicos Dios, cagones Iba con todos los que tú que estabas pulseando y querías meterte Y dejamos de ser amigas porque se insinuaba ¿A quién se insinuaba? ¿A los chicos o a ti? Pero bueno, igual está medio raro esta relación amical, eh Igual está medio raro si ya está que te raja Ya está hablando mal de ti a tus espaldas Ya es una señal de que buena, buena amiga no esa Por orden de alejamiento también para ti, mamita Porque no te das cuenta Salimos del cole Y nunca me pagó lo que me debía Maldito cojudo Agárralo, línchalo, mamano Que te devuelva esos 50 céntimos que te debe desde el colegio No me voy a meter ahí porque Tiene que primero 20 soles para mover Brian dice Una vez le dije a mi causa que me pase una tarea Me dijo que no lo había hecho Uy, ya sé por dónde va esto Ya sé por dónde va esto Y luego presentó ¿Dónde vive ese tal Brian? ¿Dónde vive ese tal Brian? ¿Dónde? Quiero buscarlo ¿Cómo va a dejar nuevamente a su club? ¿Cómo va? Tenía que pasarte la tarea, mano Ay, Dios mío ¿Qué le puedo dar a este hombre? Denuncia Directo para él Denuncia Porcagón Mi soli ya no es el mismo de antes Él estaba en las buenas y en las malas Ahora extraño sus besos Pues hermano, te voy a decir algo Si tu soli ya no es como antes Y lo extrañas Recupera a tu soli Y recupera esos besos Cuando se comen tus salchipapapes Uy, no Tienes que venir acá a la comisaría A hacer tu denuncia formal Y encima a este huevón No le voy a dejar entrar a premium ¿Premium? Exactamente A premium Porque muy pronto se viene Extra Howard Premium Detrás de cámaras Contenido especial Stickers Cojo deces y media Muchas cosas Muchas sorpresas para ustedes ¿En dónde, premium? Y ahora vamos a estar avisando Tranquilo, no más No me estén preguntando en los comentarios, ¿ah? No voy a responder a nadie Cuando mi compa me dijo Que había un pedazo de pizza en la refri Voy, lo busco Pero no había nada Se está metiendo con tu estómago, mano Se está metiendo con tu barrio Con tu alimentación Se burló de ti Jugó con tu tiempo Es un pedazo de pizza, pego No puedes ir a comprarlo en... 3 soles está el pedazo de pizza, man Y tú, que te vas también a la casa de tu pata a comer ¿No tienes casa? Con chudez Puta mano Mi ex era más movida que cuando Moisés abrió los mares Y mi causa se la agarraba A la mierda tu caso Archivado este caso Me quitó mi comida Y mi flaco No Ya Ya lo aguanto Ya No No En todos mis años de servicio No he visto tanta traición Ay, Dios mío Mi flaca le mandaba fotos Diciéndole piropos a mi causita Dice Dios mío, mano Pero ya que aprapeas Si sabes todo eso, mano Si sigues siendo tu flaca ¿Qué haces ahí, mano? Si le estás piropeando a tu causa, mano Salte de ahí, pejuevo Saca la cola, ya Aquí debería decir Mi ex No debería decir Mi flaca ¿Sabes qué? Para este caso Al calabozo vas a ir tú, huevón Porque ¿Qué haces metido todavía con esa flaca? Sabiendo que él está piropeando a tu causa Dime, ¿Qué haces? Alonso, hueá, acá nos dice Cuando fui a la cabina Y lo vi jugando play con otro Este caso excede mis límites y mis conocimientos Excede incluso mi grado de responsabilidad Así que este caso se lo voy a derivar a los ronderos Que los ronderos se encarguen de este caso, señor Porque si encuentras jugando play a tu causa con otro Realmente no hay dolor más grande que eso Que lo amarren en un post Que lo calateen y lo quemen No, perdón, perdón, perdón No, calatito que lo dejen ahí Calatito nomás Y bueno, señores Eso fue todo con el video del día de hoy Muchas gracias por haber estado aquí presente En este Comandante de Sra Saben que me pueden seguir en todas las redes sociales No menos en TikTok Porque esa hueá no uso Síganme en Instagram como arrobaerraruiz Síganme en Twitter como arrobaerraruiz Con triple Z al final Y en Facebook como Ezra Howard Así, Ezra Howard Qué bonito Suscríbete a este canal A este bello y hermoso canal Por favor, suscríbete Aprende el botón de suscribirte Que está aquí abajito Y ahí nomás Le das a la campanita Pum Aprovecha nomás Aprovecha que está ahí cerquita nomás Y bueno, señores Este segmento llega gracias a Nadie Pero si tienes una marca Y quisieras publicitar En estos espacios De Dr. Ezra Comandante Ezra Chamán Ezra Y todo lo que tenga que ver Con algún oficio Ezra Escribe este correo Y vamos a estar conversando Con ustedes Si tienen una marquita Para que sean parte De esta gran familia Señores Así que Un aplauso por favor ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, señores Y eso fue todo Conmigo Con el comandante Ezra Espero volver a encontrarnos Nuevamente por estos lugares ¿No? Y nada más pues Goodbye ¡Gracias!